Pues yo como tengo otra, voy a ver el futuro, además. Joder. Vale. Hola, buenas. Bienvenidos a Glyph. Somos Elin81. Hola. Glyph 9. Y hoy estamos con Exploding Kittens, ¿no, Elin? Sí, un juego en el que no tienes que explotar. Bueno, está a la vez. Un juego en el que no tienes que explotar y que ya lo hemos hablado de él un poquitín en un vídeo que hicimos sobre juegos de gatos, que lo tendréis por aquí arriba en la etiqueta. Sí. Pero coméntanos un poco ahí... Hizo historia a principios de 2015 porque fue de los más apoyados en la plataforma de crowdfunding, Kickstarter. Kickstarter. Y bueno, pues está creado por Elin Lee, Matthew Irman y Shane Small. Y es de 2 a... De 2 a 5 jugadores. A partir de 7 años. Y bueno, pues dependiendo de... De lo que tardes en que te sacan las cartas que veremos ahora en el unbox y las reglas, pues tardas entre 15 y 20 minutos o así. Y también hay una expansión que es Exploding Kittens. Sí. Y también hay una app de los mismos creadores que es Kitty Letters. Sí, la otra la podéis ver, lo de la aplicación, la podéis ver en el vídeo que dijimos. Así que vamos a ver cómo se juega, qué cartas hay y qué sencillo es si hacemos una partidita también. Abrimos, Exploding Kittens, gatitos explosivos o que explotan. Tenemos las instrucciones en español, además estas están todas en español. Hay súper chulas en un gráfico. ¿Qué más tenemos ahí? Pues aquí es un juego de cartas, el típico de publicidad, como un flyer, y que detrás tenemos otro juego que han creado ellos también. Así que esto lo ponemos por aquí. Y después tenemos las cartas, que tenemos aquí y aquí. Y básicamente lo que decíamos, en este juego lo que se trata es de no explotar. ¿Y qué es lo que nos hace explotar? El Exploding. Las cartas de Exploding, que son estas. Vale, las tienes ahí, ¿no? Sí, estas son. Tenemos diferentes escenarios para explotar, como podéis ver ahí. Sus gatetes estos son un poco perritas, por así decirlo. Y nada, pues... Y como dicen ellos, si explotas pierdes, si no explotas ganas. Y el resto de las cartas te pueden ayudar a que no explotes, básicamente. Y bueno, que decíamos, tenemos unas cartas un poco así especiales como esta. Sí, que va a ser que no. Que va a ser que no, que puedes cancelar una acción o... Barajar, que te pones a barajar hasta que te dice alguien para. Pasar. Pasar, porque cada vez que juegas tienes que robar, es obligatorio. Ataque. Ataque. ¿Qué hace el ataque, Yui? El ataque hace que tú no cojas carta cuando acabas tu turno y el otro jugador tiene que jugar dos veces. O sea, que tiene doble posibilidad de que le toque. Y como veis, pues tienen todas así gatitos y cositas súper curiosas. Sí. ¿Verdad? Sí. Y luego tenemos algunas cosas que es como... Pues tenemos aquí un gato patata, un taco cat, que si tenemos dos, podemos... Cogerle... Robar una carta al contrincante. Si tenemos tres... Podemos pedirle una carta en concreto, que si la tiene, nos la da, si no, pues nada. Y... Si tenemos cinco de cada... Diferentes. Pues ya... Podemos... Mirarte... Coger el taco de descarte y coger una. Es que a veces cuesta un poquitín. Hay tres especiales que no hemos visto por aquí que son... Exacto. Que es ver el futuro. Ver el futuro y... Y favor. Que es que te da una carta. Porque lo pone además lo que hay que hacer con cada carta. Aquí abajo nos lo pone. Por ejemplo, esta es otro jugador debe darte la carta que él quiera. Vale. Estas son las cartas, digamos, especiales o como le queramos llamar. ¿Vale? Y después hay las cartas normales que es eso, lo que decíamos. Si juntamos dos podemos... Que nos dé una carta y cosas varias. Básicamente, para jugar... Bueno, y estas que las he comentado, que son las de desactivación. Si. Y bueno, pues desactivación. Cada carta está como personalizada de distinta forma y tenemos pues cosas... Pues un poquito... Broma. Es un tono humorístico bastante... Bastante llamativo en el tema de la ilustración de las cartas y los diseños. Y aquí tenemos pues eso, las distintas de desactivación y aquí las de Explorey. Pobre. Lo primero que tenemos que hacer es que al jugar dos personas... Solo se juega con una de Exploding y repartir dos, una a cada jugador y dos que se van a meter en la baraja. A ver, barajamos todo esto. Tampoco son muchas cartas, la verdad, que es un juego que se va a hacer rápido. Vale, pues entonces ahora repartimos. Siete, siete. Y ahora meto estas tres y las barajo. En total tenemos que tener ocho en la mano. Y en cada turno podemos pasar y coger carta o jugar cuantas cartas queramos. Podemos jugar todas si queremos. Claro. Es algo curioso, también me llama mucho la atención. Porque así es como que tienes una opción de cogerte el Explorey. Vale, pues a mí me la va una mano bastante curiosita. Miren lo que decíamos. Ahí... Esta carta yo creo que es la más divertida de la baraja. Pero bueno. Y aquí tenemos las otras cosas. Y estas... Ahora os enseña Irín. Son las mías. Que a mí me encanta esta. Empieza. Vale. Pues... Si tenemos tres iguales podemos... Ya, puedes pedir una. Vale, desactivación. Ya más robo. Vale. ¿Vas a hacer algo más? Eh... No. Así que robo. No ha pasado nada así que dale candela. Vale. Pues yo voy a usar ver el futuro. El futuro. Vale. Y he visto el futuro. Y voy a robar. Vale. Pues ya que tú has visto el futuro yo voy a barajar para después robar. Vale. Así hacemos un poquito de trolleo. Ya sabes que a mí me gusta mucho trollarte en los juegos. No sé por qué. Y a veces me sale demasiado bien y a veces me sale terriblemente mal. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Pues yo quiero esta. Por favor. Tienes que darme una carta a la que tú quieras. Ah, la empanadilla esta. Taco, taco. Es un taco. Taco. Es un taco nomás. Vale. Pues yo como tengo otra voy a ver el futuro. Además. Joder. Vale. Pues me robo una. Vale. Pues ya que has visto el futuro te voy a atacar. Vale. Y como es un ataque paso sin robar. Vale. Termino sin robar y tú tienes dos turnos seguidos. Vale. Pues como sé lo que hay vas a full, ¿no? Y ya está. Vale. Pues ya que hay cabras locas aquí yo decido pasar. Terminas tu turno sin robar. Vale. Pues yo ahora tengo tres y te puedo pedir y quiero una desactivación. Ya la tenía preparada porque era mi lente. Vale. Y tenías que robar. Paso. Vale. Vale. Robo. Vale, 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 vale. Pues yo voy a pasar. Vale, pues yo te ataco. Me cago. Dos turnitos y dale candela. Vale. Bueno. Me estaba viniendo a la cabeza la gracioncita de la aplicación que mola mucho. Vale, pues saco estas. Dos y te voy a robar una carta. Vale. Vale. y vale, pues venga, saco otras dos y te robo otra carta. Joder. Me tienes que robar la que yo no quería que me robaras. Para, para, para. Y ahora voy a sacar. Vale. Vale, pues voy a a ver el futuro. Pero tengo un micro. Está complicando la cosa. Y robo. Vale. Pues yo voy a barajar. y me toca sacar a mí. Vale. Como te lo digo. Vale, pues estoy tan nerviosa que voy a ver el futuro también otra vez. A ver que estoy viendo yo que... Vale. Vale. y robo. Y robo. Vale. Pues yo voy a robar. Te toca. Tengo dos iguales. Sí. El arco iris que vuelvo a tener ahí. Y y robo. Vale. Pues un ataque. Te toca jugar dos veces. Vale. Pues me vas a dar una carta. Toma. El gato sandía. Acabaste la jugada. ¿Quieres que coger, robar o no? Como tú veas. Si acabas una jugada sino otra. Sí, voy a robar. Y ahora voy a barajar. Vale. Qué muy nerviosa. Liriosa. Vale. Ya, con esto. Vale. Y roba. Y no tienes para explotar. Pues se ha ganado. Mira que antes cuando vi al futuro encontré una de desactivar. Tenías para pasar. Ya. Hay que ser tonta. Tenías nada de pasar y no has pasado. ¿Por qué soy así? Me gusta arriesgarme. Bueno, pues nada. Irín vuelve a sorracha. Oh yes. ¿Ha explotado? De esta serie. Sí, estoy por explotar. Pues te has llevado un burrito y una sandía. Me como un tagocat y lo tomo de postre una gato sandía. Pues se me olvida pasar y explotó. Claro. Porque no hago la digestión. Y eso que empecé mal, ¿eh? Que yo me quedé sin los dos desactivadores y al final... Ahora acabaste con los dos. ...te evita. Sí, sí, sí. Pero nada, es este juego. Lo hemos hecho un poco... Un poquillo lento, pero una vez que vayáis cogiendo podéis ir a toda leche. Cuanto más rápido vayáis más emoción le da. Sí. Y bueno. Y con más gente yo creo que también. A lo mejor con dos personas está bien, mola porque tienes la cosilla, pero a lo mejor con más personas te picas a lo mejor más... Porque también tienes... Tienes más opción de robar, de ir variando, a ver qué van teniendo todos, otro llegar... No solo a uno, sino a varios. No quedarte en plan proof. Pero bueno, esto es lo que hay. Y no venirte abajo como me ha acabado el reso hoy. Así que de nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao.